...penales abiertos en su contra. Seis, lo están buscando por seis delitos penales, sumamente importante. Y por si fuera poco, hoy el consejero de Gobernación, Adán Agustó López Hernández, desde Michoacán, también señala que hay abiertas investigaciones, no solo en México, sino también a nivel internacional, o sea, en Estados Unidos, porque desde las investigaciones que se están registrando en contra del general García Luna, pues ya empezó a surgir el nombre de Felipe Calderón. O sea, en otras palabras, García Luna ya cantó. Las cosas han empezado a poner sumamente complicadas para Felipe Calderón y enojosa, porque ha empezado a ver de que es verdad, ahora sí, definitivamente, lo han empezado a investigar penalmente. Incluso el propio Felipe Calderón, desde España, confiesa que los tiene seis expedientes.